La ministra de Minas y Energía aprovechó el Congreso para entregar incentivos a los municipios productores. Estuvimos acá con los alcaldes, hablándoles sobre la transformación energética y todo lo que tendremos en el plan de desarrollo. Hablamos de la energía solar y la eólica, en donde vamos a traer la nueva energía por 1.500 megavatios y llegar al 6% de la matriz energética. Dos, aumentar la cobertura, todavía hay 500.000 colombianos que hoy no tienen servicio de energía. Estamos comprometidos en el plan de desarrollo en llevar la energía al menos a 100.000 viviendas. Hablamos de la importancia de la diversificación de la matriz minera en oportunidades como cobre, oro y otros materiales que son fundamentales para la transformación energética. Adicional a eso, la importancia de la seguridad energética en los hidrocarburos. Tenemos solo 5.7 años de reservas en crudo y a partir del 2021-2023 podríamos empezar a necesitar gas importado si no encontramos nuevas fuentes de gas. Y por último, y algo que fue muy satisfactorio, entregamos 191.000 millones de pesos a los municipios productores de hidrocarburos en Colombia. Se los dimos a los municipios que producen petróleo y gas y también por primera vez a los municipios portuarios por donde se exporta y se transporta el petróleo y los derivados del petróleo.